Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio de Miami muestra una animación, en una animación los primeros detalles de su nuevo trazado urbano y bueno, como sabemos los promotores de la nueva competencia estadounidense de la Fórmula 1 comienzan a enseñar particularidades de este nuevo circuito callejero a un mes de que se dispute la primera versión y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la ciudad estadounidense Miami continúa preparándose para su debut en la Fórmula 1 que tendrá lugar en esta temporada 2022 y de hecho en apenas un mes, el fin de semana entre los días 6 y 8 de mayo tendrá lugar el primer Gran Premio de la Ciudad del Estado Florida en lo que será la segunda competencia mundialista en territorio norteamericano a la espera de que en 2023 llegue una tercera competencia que será Las Vegas en la zona de The Strip, su área metropolitana así se está preparando ya el trazado de nueva creación, el Miami International Autodrome que será la sede oficial de la competencia, la quinta de la actual temporada la pista que estará alrededor del Hard Rock Stadium que es la sede oficial del equipo de la NFL Miami Dolphins será de 5.41 kilómetros y poseerá hasta 19 curvas 7 a la derecha y 12 a la izquierda, tanto rápidas como lentas aunque también poseerá una larga imponente recta trasera antes de entrar las tres últimas curvas bueno, aunque no existen imágenes acerca del terreno de cómo será todo este entramado el promotor del evento quiso abrir boca y mostrar los primeros detalles de cómo quedará el nuevo circuito urbano en una animación de vista aérea que no solamente muestra la pista sino también diversas de las facilidades en el entorno que el mismísimo Gran Premio quiere ofrecer a los diversos trabajadores de la Fórmula 1 y a los fanáticos que se acerquen a una competencia que promete ser una fiesta local bueno, así en el video publicado por el Gran Premio en su canal oficial de YouTube y en sus cuentas oficiales de redes sociales se puede ver ya por ejemplo las escapatorias que pretende tener este trazado callejero el tamaño de las mimas, su entorno verde acompañado con varios puntos a la vista con varias zonas de hierba y con árboles típicos del clima de la zona por otro lado, se puede ver también cómo queda la presencia del estadio de fútbol americano con la trazada, también los servicios de lujo que el organizador quisiera ofrecer estos poseen un club de playa dentro del mismísimo circuito o un muelle para yates exclusivos entre otros cabe recordar por último que el Gran Premio pretende ser innovador en cuanto a sus actos protocolarios la competencia consiguió que la Fórmula 1 organice para el día domingo un Team Principals Parade o lo que es lo mismo un desfile de los jefes de cada equipo similar al que hacen los pilotos hora y media antes de cada competencia y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao